Traigo la camiseta de un equipo brasileño, el Corinthians, Epochty Corinthians y, no es una camiseta cualquiera, porque traigo la de Ronaldo, ahí está Ronaldo, el auténtico genio, uno de los genios, el único Ronaldo que se puede nombrar en este programa y vamos a ver, fíjate, debería de pesar como, no sé, bastante, pero fíjate la intensidad de las defensas brasileñas, ahí, dos mirando, ahí, perfecto, pero, o sea, es que es un auténtico fenómeno, porque si con 170 kilos, o los que pese ahí, consigue hacerle, hacerle eso, la defensa un poco, ¿no? Sí, un poquito así, bueno, y solo somos tres, como veis, qué crack, mira, fíjate otra vez ahí, y aún así consiguió ser pichichi, venga, hasta luego, hasta luego.